La inflación general en nuestro país se aceleró en enero y superó las expectativas del mercado, marcando el primer repunte mensual desde septiembre. La inflación general anual alcanzó un 7.94%, superando la registrada en diciembre. Tuvimos un repunte de la tasa de inflación en el último dato, en la primera quincena de enero, donde subió a 7.94, y hubo un 7.77% en el mes de diciembre. Pues seguimos viendo esta presión del exterior, entonces seguimos viendo esa presión por parte de los precios. Por otro lado, no solo los alimentos se han encarecido, también los servicios han sufrido una evidente inflación en nuestro país. Lo que está presionando ahora es el tema servicios. Es preocupante porque algunos prestadores de servicios están subiendo sus precios por el lógico efecto de que se están encareciendo los costos laborales. Entonces, pues seguimos viendo una presión, difícilmente creemos que este año se llegue al objetivo. Va a depender mucho también de factores externos, y creo que al menos estos primeros meses sí estaremos viendo una presión a pesar de los esfuerzos del Banco de México. Algunos alimentos en especial han presentado un aumento entre 20 y 30%, lo cual ha afectado directamente a la canasta básica alimentaria, y por consiguiente, la economía de las familias mexicanas. Entonces, hemos visto algunos insumos, sobre todo el tema del jitomate, de la papa, la papa más del 20%, el jitomate más del 40%. Entonces, hemos visto también, por ejemplo, el pan blanco, las harinas, bueno, alimentos derivados de las harinas que han incrementado su precio en promedio del 30%. Entonces, esto definitivamente tiene una afectación a la canasta básica, y sobre todo al poder adquisitivo del mexicano, porque, bueno, es parte de la dieta o parte de la alimentación del mexicano. El economista argumentó que los precios podrían seguir a la alza debido a factores externos, por lo que la recomendación general sería, para la ciudadanía, reducir algunos gastos y ahorrar. Vimos también un aumento en los combustibles. Esto se debió principalmente, bueno, a un aumento en el precio del petróleo. Entonces, esos son factores que no están en manos, en control de la política ni monetaria ni fiscal en México. Definitivamente ahorrar y comprar algunos bienes sustitutos, ¿no? Por ejemplo, tenemos oferta en el mercado de algunos productos que tienen algunas marcas similares o algún bien que cumpla esa necesidad básica. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.